¿Qué es el Museo de Historia Mexicana? El día 13, el lunes 13 de julio, vamos a tener Artefacto Sonora con Roy Galván, que es su director, en el auditorio del Museo de Historia Mexicana a las 8 pm. Todos los eventos son gratis, todos los eventos son gratis y todos son aptos para todo público. Luego, el miércoles tenemos a la banda La Rielera, banda de metales, que hacen música de Sonora, Sinaloa, de Michoacán, etc. Vamos a estar en el atrio, en la parte exterior del Museo de Historia, en la gradería. Y luego, el jueves, vamos a tener a Nati, también en la parte exterior del museo, haciendo reggae original y jamaiquino. Y el viernes, también afuera, estaré yo, su servidor, Sergio Martínez, haciendo el programa Maldito Corazón, que consiste en canciones, boleros, rancheras y guapangos de autores diversos, como José Alfredo Jiménez, Coco Sánchez, y también un autor muy especial, que es de aquí de Monterrey, que se llama Roberto Batres. Los espero, esto es Mo 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 Fest, tenemos la página de internet, la página de Facebook, para que consulten detalles de cada uno de los artistas. Los esperamos y repito, los eventos son gratuitos, todos bienvenidos. Los esperamos y repito.